Vamos por la ferbe, ¿no? Bueno, por el caminillo de acá, pues... No la hemos ganado. Venga, tírale. Ya se hacen a lado, de verdad, ¿eh? Que me han metido en la rambla. Seguimos por la rambla, pero... ...no, matamos con la rambla. No, no, no... ¡Hola, tío! En el merendero de Bucaigena, cambiamos la batería, eché la batería a la mochila. Y nos bajamos por dentro, subimos a la gamba del gato, un helillo, y acabemos ante las parras. A la izquierda. Vale. A la izquierda. Se no raya. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Vamos a pegar una pedazo de vuelta, eh? A la izquierda. 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 Una pedazo de milagros de la ordenada, eh? Estaban los cimientos o estaban entejando hacia los cimientos. Si estuvieramos en tu casa dirías que las voy a enseñar. A ver se me hizo la otra vez mucho más largo la llegada a la gaza de la Inegra. Hoy no, hoy ha sido cortisimo. Eh? Llegamos a todos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por esa ronda se llevaría hasta Caponara, eh? Por el río Alia se llevaría hasta Caponara. Hasta Alda Robeck. Hasta Alda Robeck. No, no. Derecho. Ya. ¡Ay! Yo por querer el chaval, si mal yo hubiese echado por el otro lado. Joder, eso. No me acuerdo de nada, eso. Ya, por eso digo que yo no me acuerdo. El navegante por el que me veía. Yo soy la exploradora. Yo soy, como hay lora, la exploradora. Eh? Parece que exploras algo por el chaval, me venga. Ando por ahí. Busca. Yo le digo lo mismo, pero cuando le digo para donde queremos ir. Zona de no sé qué. Busca. Y esta base, mucho raro, es que nada más. Solo entonces son veredas. Jajaja. Yo me... Que estoy seguro que esa vereda, yo me la subiría y me la pasaría entera ahora. La... La de... La de... La de... La de... La de la bancara, eh. Cuidado aquí. Carrendera. Es el resto, ¿no? No, no, no. Nadie. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a acercar a la carretera. De carboneras. Y la para de la lemon un poco. Anda la frauna. Siempre nos llena muy bien. El dueño. Es una bici. Con batería de 9 y medio, cabrón. Ya está bastante ánimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se ve la fragua ya. Ah no, no es la fragua. Cae otra puta. Está mal la brocha. Pues si, está detrás. Ahora queda a la derecha un ratillo. Hay que hacer un ratillo. Ahí está el gaso. Si, el agua. Si, es. Vale gas. Vámonos, por donde sea Tú manda No se te quede nada, ninguna espina La debilidad Estamos claramente en unidad de la valla Como está empezando la carretera Vamos a ver Otra vez trabaja por aquí, por el arce Pero... Hace daño Y se haga falta ¡Mmm! Esto es ligera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 El paso del chaval, yo creo que por la caseta se va a morir, hay un barco ahí Se ha tomado el barco, si Bueno, esto es el último de la tarde, no sabemos con lo que vamos a salir Pero el chaval quería verlo Termino en una rampa adecuada Con X Y conseguido Hasta el final Último objetivo Para el barco Como pega este volante, y el coche está alfa, hoy no había posibilidad de buscar eso ¿Cuál era más? Tengo un pasado Es que no Es que no Ciudadan No, 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 no... ¡Maldita!